Que también ha investigado un poquillo, Ibai, ¿no? Ibai y Coscu ya son... Ya estamos hablando de personas bastante... Estamos hablando de figuras tochas. Ibai, si me estás viendo, cuenta conmigo. Coscu no sabe de dónde es tu acento y coge el móvil y le envía un mensaje a Ibai con el link de la canción preguntándole de dónde es y más tarde le contesta de Mallorca. ¿Ibai le contesta de Mallorca? De Mallorca. ¿Qué te parece esto? Que también ha investigado un poquillo, Ibai, ¿no? Hombre, mínimo en tu Insta o en algún sitio tiene que haber entrado, ¿no? Pero eso significa que también ha estado escuchándola. O sea, Ibai y Coscu... Coño, yo tampoco sabía eso. Ibai y Coscu ya son... Ya estamos hablando de personas bastante tocas. Estamos hablando de figuras tochas. Imagínate... A ver, no me quiero poner aquí rollo que parece que lo estoy yo. Pero imagínate de aquí dos veladas o tres... Bueno, que Bedo lo ha hecho. Que Bedo el mismo año, creo, ¿no? El mismo año que lo pegó, ese año en esa misma velada, estuvo. Ibai, si me estás viendo, cuenta conmigo. No sé, es increíble, la verdad. Imagínate, puede pasar de todo, pero... Justo antes lo hablábamos, que hay que apuntar muy alto y nunca se sabe en la vida. O sea, talento hay, la canción está resultando, pues ahora solo queda que las cosas fluyan. Exacto. Y seguir, ¿no? Claro. Seguir trabajando, confiando. Me he reservado una parte del vídeo muy guay, porque lo de Ibai está muy bien, la verdad. Pero esta parte que viene ahora y sobre todo la última palabra que dice, o última frase, mejor dicho, bizarra, creo que te puede gustar mucho. Así que... Ah, llegado. Gracias. 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 Gracias.